No, eso me parece que nadie lo que yo, nada de eso Yo las escucho, es verdad, en el otro lado En serio, UAV Si por lo menos puedo conseguir una platita Cuidado con ese trot Tan abuloso Te bajaron, no le has podido, este trot tan abuloso Ellos tienen UAV, ellos me van a venir a... Cacho, te lo dije Ese tipo, ese tipo lo que hacía era persiguiéndote Ese tipo lo que hacía era persiguiéndote Era eso Es lo que venía era persiguiéndote Cacho, si eso, cuando tu ves que un cajo se acerca a ti y se baja Cacho, ahí ni más talia, let's go Eso es lo que, huelco la vida Centro en mar Va, huelco El otro es el que no sabe guiar aparentemente ¿Ves que se llama? ¿Se llama? Hay una máquina Mira a ver si esta hackeado que es nivel 4, sabe que eso no es, no es, esta empezando a jugar con una cuenta nueva Dios mierda Mira eso Si mira, si los esta viendo mira Ok japa me vas repulsado No Que es lo que hace mira, si el sabe donde esta todo el mundo F**k, we're slow Ya el sabe que hay gente alli mira, ya lo marco El movimiento enemigo Espera Vale El movimiento enemigo Que es eso, ah no esperate No papi, tu sabes que yo voy a grabar eso Grábalo, grábalo para que tu veas, grábalo Esto es un puerco Si desde que vi que se te hace un puerco en el truco, yo dije no, este, este es un mierda a jugar Caron se le automáticamente apuntó para todo sitio Puerco Ah si no viste, se los pegó todos los tiros Está cargando hasta los últimos Que jodien buste Ah Que jodien buste Ah 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 Es raro me esta que los otros que los que el mato no 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 lo están espectando Lo está buscando, si sabe donde está todo el mundo No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Tiene linebop Al cien por ciento Cien por ciento Tiene linebop ¿Qué? No, mira, no te pase Por ese que está ahí y al otro que está en la puñeta por allá, en la prisión ¿Qué pasó, papito? ¿Te encontraste con otro que está igual que tú? Era eso Eso era, disparó para ese y otro, disparó para el otro Qué jodido, puerco Era eso Tiene a 12 ya, matado De que a este ni le importa De que a él no le importa De que se joda, porque sabe que Activision no va a ser un cargado A ver cómo se le mueve la mira, a ver ¿Estás grabando? ¿Lo estás grabando? Sí, pero yo lo que hago es que le doy este Ah, en el mismo play Sí, en el mismo play yo puedo grabar hasta 30 minutos ¡Gracias por ver el video!